¡Oye! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Ley, ey! ¡Ostras propias en la boca! ¡Ey! ¡Ey! ¡ Мы Gotten! ¡Ley, image! ¡No beat! ¡Ey, pageant! ¡No beat! ¡No beat! No quiero, no quiero ¡Tocchio, vamos! ¡¿Qué pasó?! ¡Pues 9, 2, 3, 3! ¡Eeeeh! ¡Pues 9, 2, 3, 3, 3! ¡Oyeh, eh, eh, eh! ¡Eeeeh, eh! ¡Pues 9, 3, 3, 4, 3! ¡Eh, me pasa cuando me da el vuelo! ¡Bien! 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 Yeah, yeah, hey... Mira lo vemos... Bando de panda ¿no? ¡Bib? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!